Un ritual es una serie de acciones realizadas principalmente por su valor simbólico. Son acciones que están basadas en alguna creencia y algunos de estos pueden llegar a ser totalmente perturbadores. Un ejemplo muy plausible tenemos el de los mayas. Todos conocemos los logros de esta civilización y entre sus rituales hallamos aquel donde los hombres voluntariamente se hacían cortes en las orejas, en la lengua o en los genitales para sangrar y a través de su sangre alimentar con su fuerza vital a los dioses. El día de hoy te vengo a presentar casos similares pero que a diferencia del maya algunos aún se siguen realizando alrededor del mundo. Y presta mucha atención a mis palabras ya que estos son los cinco rituales más extremos y dolorosos en el mundo. En la isla de Vanuatu, cada año tan pronto como la primera cosecha de ñame comienza a mostrar su verde a principios de abril, los isleños inician la construcción de una torre de madera en cada pueblo. A menudo tan alta como 25 metros, los hombres y los niños, algunos muy jóvenes, saltan desde unas frágiles plataformas en una demostración de fuerza y una declaración a la mujer. Cuanto más cerca del suelo lleguen con la cabeza, los dioses brindarán una buena cosecha de ñame, su principal alimento. Las cuerdas, realizadas con caña fibrosa de la región, son cortadas y atadas de tal manera que reduzcan la velocidad del saltador para que no muera desnucado en el intento. Además, en la base de la torre se deposita tierra blanda para amortiguar el golpe. Aún así, el peligro sigue siendo alto. Para que un niño se pueda convertir en miembro de la secta de cazadores entre los matis de Brasil, se les aplica gotas de veneno en sus ojos, supuestamente para mejorar su visión. Luego, el aspirante es sometido a golpes y latigazos, pero eso no es nada comparado con la parte final del ritual. Este consiste en inyectarles un poco del veneno de una minúscula rana que contiene una de las toxinas más poderosas del reino animal. El veneno supuestamente incrementa la fuerza y la resistencia, aunque dichas virtudes aparecerán luego de que el niño se recupere del mareo, vómitos y una diarrea espantosa. Cuando el joven ha pasado estas pruebas, está admitido en las cacerías. El ritual que está en este puesto consiste en cortar un crozo de bambú afilado y cortar pequeños segmentos en la piel, generando cicatrices que asemejan a la piel de los cocodrilos. Esta cribu de Papúa, Nueva Guinea, adora al cocodrilo y realizan este ritual como forma de iniciación a la vida adulta, suponiendo que así los jóvenes adquieren la fuerza y resistencia de este imponente animal. En esta sociedad, una persona no alcanzará jamás el estatus de adulto si no pasa por esta escarificación. El proceso es muy doloroso y se pierde muchísima sangre. Es por eso que muchos de los iniciados no sobreviven al ritual, generándose una o dos muertes anuales por esta causa. La práctica de los pies vendados o pies de loto dominó la sociedad de China durante un milenio. Afortunadamente, esta práctica hoy ha desaparecido y apenas quedan mujeres que hayan sufrido estas torturas. Los pies de loto se refiere a una práctica que consistía en vendar los pies de las mujeres durante su infancia para evitar el desarrollo de los huesos y la musculatura, causando deformaciones permanentes que dejaban sus pequeños pies atrofiados y carentes de movilidad. Esta dificultad para caminar que tenían las mujeres era vista como una muestra de feminidad y de andares delicados. Además de los kibao, traje tradicional chino, los pies de loto eran considerados como un gran fetiche sexual por muchos hombres de esa época. Una vez al año, en la tailandesa isla de Phuket, tiene lugar el festival vegetariano. Aunque los orígenes del festival no están claros, se cree que esta escalofriante tradición fue traída por un grupo de actores chinos que se encontraba de gira por la isla cuando cayeron enfermos de malaria. Decidieron entonces adoptar una estricta dieta vegetariana y rezar a los nueve dioses emperadores para asegurar la purificación de la mente y el cuerpo. Desde entonces, cada noveno mes del calendario lunar chino, se celebra una marcha en la que los fieles vegetarianos demuestran de diferentes maneras su desprecio al dolor. Durante estas ceremonias, los seguidores practican diferentes formas de automutilación, caminan sobre brasas y perforan sus cuerpos con diversos accesorios. Los participantes dicen que no duele, pero otros gritan en el momento de su mutilación, que se prepara con varios meses de anticipación y es monitoreada por médicos. Vaya forma de demostrar su fe. Estos fueron algunos de los rituales más extremos alrededor del mundo. Estoy seguro que más de alguno me preguntará si en Guatemala hay rituales así de extremos y la respuesta es que sí. Si gustas verlo acá en esta tarjeta y al final del video, te dejaré un enlace de un video que hice al respecto. ¿Tú? ¿Te atreverías a realizar alguno de estos que acabas de ver? Me encantaría conocer tu opinión. No te vayas sin ponerla en los comentarios. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de ver este video. Yo soy el Julio López.